¿Habías pensado si Marvel's Spider-Man 2 salió incompleto? Hace poco regresé al juego para balancearme un rato y ver qué cambios hubo desde la última actualización hace algunas semanas. Con esto, solo me topé con un nuevo error que no tenía antes y es que el traje de Tobey Maguire sufre un ligero bug mientras te balanceas. No es perceptible en el modo fotografía, pero sí cuando te estás moviendo, lo cual me sacaba mucho de la experiencia. Esto me hizo pensar en retrospectiva cómo es que cada update trae algo nuevo, pero a su vez parece romper cualquier otra cosa que antes funcionaba bien. ¿Recuerdan cómo tardaron meses en arreglar el traje de The Amazing Spider-Man 2 para que fuera competente? Platicando con mi chat en los directos de la plataforma morada, me di cuenta de que todos nos hemos topado con algunos de estos problemas dentro de la experiencia. Cosa que, si lo reflexionamos, no sucedió tanto en el primero, ni siquiera en la versión de PC. Con Miles Morales llegué a tener algunos conflictos en la versión de PC4, pero bueno, ahí comprendía que esa versión fue originalmente desarrollada para Play 5 y en último momento la portearon para la consola de más baja calidad. Y la manera en la que Insomniac parece arreglar estos errores, pero provoca a otros, me hace pensar que Marvel's Spider-Man 2 no estaba listo para salir al mercado en octubre del año pasado. Si bien el título durante su estreno tenía lo mínimo y al menos cuando yo lo jugué no me pasó nada escandaloso salvo una que otra tipos graciosa, es innegable como hacía falta un par de meses para tener listo el producto al 100%. Porque claro que me topé con gente que vieron a Miles flotar o el Spider-Cubo, el cual ya se volvió un meme y no es para menos. Hoy todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los DLCs? y asumo esta desesperación por tenerlos tan cerca del lanzamiento, se debe a que durante el primer juego estos llegaron apenas un mes después de que adquirimos el título. Por lo que ver como pasan y pasan los meses y no tenemos novedades, se siente extraño. Ahora, si bien no hay una fuente oficial del por qué está sucediendo esto, al menos para cuando escribo este video, tengo una ligera hipótesis que me gustaría compartir con ustedes y necesito externar para no estar. Nuevamente, todo será desde el entorno de la especulación. De acuerdo, Insomnia Games no se encuentra precisamente en las mejores condiciones. Sufrieron una filtración hace poco que soltó contenido de estrenos grandes como el próximo juego de Wolverine, por lo que, de base, ponerse en orden después de algo así no es tan simple como parece. Sin embargo, donde sí me atrevo a especular es en el papel de PlayStation. A inicios de este año revelaron que no tendrían estrenos fuertes de sus grandes franquicias hasta 2025, o sea, el siguiente año fiscal. Lo que dejaba Spider-Man como el último juego en lanzarse en el periodo 2023-2024. Y así podrían reportar las ganancias a los inversionistas. Este periodo para PlayStation terminó el 31 de marzo de este año. Y quizá te preguntas por qué lanzar el juego en octubre y no aguantarse a febrero o marzo del siguiente año. Bueno, esto se debe a que es preferible para ellos aprovechar las ventas del Black Friday o navideñas para lanzamientos fuertes. Ya que de por sí Kotaku mostró datos de la filtración, revelando que el presupuesto del juego estaba en cerca de 300 millones de dólares. Aproximadamente 30 millones más alto que el del primer juego. Así que no había margen para evadir la mejor fecha del año para un estreno de esta magnitud. Tienen que maximizar las ganancias como se pueda. Y créanme, eso para mí asegura que por supuesto que va a haber DLCs. Fue demasiado caro como para no aprovechar todo lo que se gastaron aquí. Y esto me lleva a pensar que fue la propia PlayStation la que presionó a lanzar el título de forma prematura. Para maximizar las ganancias y tener algo grande que reportar para el final del año fiscal. Sin olvidar que Jim Ryan salió de la empresa este año. Quizá le urgía un bono por completar el proyecto, yo que sé. Pero de nuevo, es especulación mía. Por su parte, tampoco es que Marvel's Spider-Man 2 saliera rotísimo al tipo de, no sé, Cyberpunk 2077 o similares. Es estable, es jugable. Es solo que el refinamiento de varios detalles pudieron ser mejores. Por ejemplo, a mí me pasa seguido que los crímenes en el escenario desaparecen frente a mí. O que llego y no hay nadie, solo las cosas que habrían utilizado los esbirros. No puedes decirme que no notaron esto antes de lanzar el título. Y conforme arreglan algo con actualizaciones, parece que rompen otra cosa, por más mínima que sea. En marzo, recién se lanzó la actualización grande que todos esperaban, donde se incluyeron características importantes, como el selector de misiones o el poder repetir la side quest. Además de otros que, de por sí, debían estar en el juego base cuando se lanzó. El que faltaran solo refuerza mi punto de que el título no estaba listo para salir en octubre del año pasado. Afortunadamente, estos aportes fueron bienvenidos y por sorprendente que parezca, la comunidad se ha mantenido paciente con el tema del contenido descargable. Al menos mucho más que cuando ya querían la actualización antes mencionada. Estoy seguro de que aún trabajan en que el título funcione al 100% en estos momentos. Aún así, se pueden ver en redes como las dudas sobre cuándo llegará el DLC son cada vez más grandes. No me imagino el caos que debe ser reparar este tipo de detalles constantemente, sufrir una filtración que expone detalles de tus próximos proyectos y datos personales de tus trabajadores, y aún así la presión de toda la gente con la llegada del DLC y el multiplayer cancelado hace tiempo. Presión por esto último que me pareció muy ridícula en el peor momento posible para la empresa. Créeme que ellos no estaban pensando en cómo complacerte para traer de vuelta ese juego. Nuestras prioridades son extrañas, sin olvidar que se filtró mucho contenido de lo que será Marvel's Wolverine, su siguiente gran juego. Y en estos casos, para quien no lo sepa, esto afecta directamente el trabajo de todos los programadores y artistas que están dentro del estudio. Por mucho que nos guste Marvel's Spider-Man 2, no se puede negar que no solo se ve la prisa por lanzarlo, sino que en consecuencia recortar un contenido que habría aportado mucho. Tony Toff, quien da voz a Venom, reveló que la mayoría de sus grabaciones fueron eliminadas en el producto final. Y no olvidemos la pandemia, que de por sí todos los estudios vieron ahí un desajuste en fechas y ritmo de trabajo que seguramente los afectó. Al final esto parece ser un síntoma de cómo empresas grandes como PlayStation nunca verán por el consumidor y que estos reciban un producto digno, a veces ni siquiera por sus trabajadores, solo importa venderlo de la manera más rápida posible y que alguien más se encargue de limpiar los platos más adelante. Siguiendo en el terreno de la especulación personal, me parece que estamos viendo un síntoma de lo que sucedió cuando Insomnia Games fue comprado por Sony hace unos años. También debería decir que como consumidores todos deberíamos aprender a ser pacientes, pero vivimos en la era de la inmediatez. Es algo difícil de pedir. Si bien disfruté mucho de Spider-Man 2, es claro que las condiciones en las que el juego se lanzó fueron muy diferentes a las del primer juego, incluso al propio Miles Morales. Cargaba con tanta presión para el estudio que fue el único lanzamiento importante de PlayStation 5 en 2023. Esperemos todos estos conflictos no se arrastren a la tercera entrega, porque creo que merecemos un cierre digno. De cualquier modo, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que debieron esperar para lanzarlo o sencillamente era inevitable que la secuela presentara varios problemas? Para mí es mucha casualidad que no hubiera lanzamientos fuertes entre este y la mitad del siguiente año pero Spider-Man saliera tan deprisa en Navidad desde el 23. Como sea, esperemos próximas actualizaciones y que resuelvan los conflictos antes mencionados, aunque esto no debería de pasar, en verdad. En fin, si te gustó el video deja tu like y suscríbete para ver más. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.